Los embajadores del reino son los que no se vencen, son los que aunque se caen se levantan, son aquellos que pelean su batalla de rodillas, dándole otra milla, cosa profunda pero sencilla, se levantaron guerreros, que no le importe la fama ni el dinero, y que amen las almas primero, se levantaron guerreros, que no le importe la fama ni el dinero, así podremos llegar, al mundo entero, ya tú no me mueves, si quieres venga y pruebe, si puedes, mi Dios pensamiento a venceres, que claro se queme, este guerrero que en la guerra muere, a Cristo no hay que lo supere, diablo payaso, ya no te hago ni caso, a Cristo le apriendo mal brazo, yo voy palámbula, no me atraso, tus planes los perdí en pedazos, ahora represento una amenaza, no jugarán más conmigo y con mis casas, ya las circunstancias no me tratan, lo de Dios es permanente, yo no salí de un animal, me hizo un ser sobrenatural, de esta tierra soy la sal, tal para cual, esta batalla se pelea y le pido al coro, se levantaron guerreros, oh, 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 que no le importe la fama ni el dinero, así podremos llegar al mundo entero, sabe, no busco reconocimiento, si todos trabajamos para traer al sediento, más negro es cuando hay un nuevo lanzamiento, porque sé que traerá a muchos alimentos, represento al dueño del oro y la plata, el que con la vida personal del mismo trata, no busco cambiar al que se arrebata, no soy el más que vive o el que se destaca, ataca, ataca, y este guerrero contraataca, mi comunión con Dios, no me la opaca, no vengas con propuestas paradas, me recuerdas el pasado y yo el futuro que te mata, ataca, ataca, y este guerrero contraataca, mi comunión con Dios, no me la opaca, ya no vengan con propuestas paradas, me recuerdas el pasado y yo el futuro que te mata, se levantaron guerreros, oh, 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 que no le importe la fama ni el dinero, y que amen las almas primero, se levantaron guerreros, oh, 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 que no le importe la fama ni el dinero, así podremos llegar al mundo entero. Santito Umbe Somos los guerreros De Jehová Varón de guerra Andrés Miracle Music La máquina de la melodía Yo Llévatelo Come on Ha